En un hecho violento, sujetos armados asaltaron a una familia en calles de Cuauhtlancingo, los despojaron de un vehículo y además abusaron sexualmente de una mujer de 22 años. Una familia poblana vivió momentos de terror luego de que varios sujetos los despojaron de su vehículo y pertenencias. No conformes, abusaron sexualmente de una mujer de 22 años y los abandonaron en Xicotzinco, Tlaxcala. El violento hecho se registró la noche del 16 de mayo. Se sabe que la familia circulaba por calles de San Lorenzo, Almecatla, perteneciente al municipio de Cuauhtlancingo, cuando fueron rodeados por los maleantes, quienes los amagaron con armas de fuego, subieron al vehículo y durante el trayecto abusaron de la joven. Los delincuentes abandonaron a las víctimas en el municipio de Xicotzinco y se dieron a la fuga. Por lo que solicitaron el apoyo de vecinos, los cuales dieron aviso al Servicio de Emergencias 911. La familia fue atendida por policías municipales y paramédicos. Más tarde fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala para el trámite correspondiente con la intención de dar con los responsables del atroz hecho. Se espera que la Fiscalía Poblana coadyuve con las autoridades tlaxcaltecas para darle justicia a la familia afectada.